Hola gente, aquí Yogi315 en un nuevo episodio de vamos a jugar Tales of Symphonia Y bueno, vamos a empezar a investigar la ciudad para ver si encontramos a nuestros compañeros Ah, joya, había un círculo de guarda Igual es tirado todo esto de corrido, así que le pasará ¿Ok? Opa ¡Lloyd! ¡Lloyd! ¡Pobre Lloyd! ¿Dónde está este lugar funky? Espérate un minuto. ¿Has escuchado un sonido extraño? ¿Un sonido extraño? ¡Será engañados en el círculo mágico! ¡Oh, mierda! ¡Vamos de aquí! ¡Oh! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esa cosa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Estás agarrado a menos que se accedas a correr. ¡Tú tan patética, Zelos! ¿Qué? ¿Por qué es Kuchinawa...? Tiene que ser una ilusión. No hay manera que estos dos estarían aquí. ¡Tú tan estúpido! Estás agarrado tus ojos a la realidad por tanto tiempo que ya no puedes decir lo que es real. Estás creciendo en Mizuho. Pero aún no puedes decir si soy real o una ilusión. Estás realmente una falla. Es tan triste. ¿Cómo se convirtió a alguien tan imponente a los elegidos? No es un malo que has traído a sus amigos. Ni siquiera de ustedes debería haber nacido. Todo el mundo habría sido mucho más feliz, si no hubieras nacido. Estás llevando una falla a la gente de Mizuho. No he llevado una falla a la gente de Mizuho. No he llevado una falla a la gente de Mizuho. No he llevado una falla a la gente de Mizuho. ¿Puedes decir que realmente no lo hiciste? ¿Tú? El maldito que lloró antes de la venta y mató a tus compañeros? Uno percibió a sus amigos y luego volvió desgraciadamente. Y el otro mató a la gente de su ciudad. Un final de acuerdo. Ahora, si piensas que puedes correr, correr. ¡Vale! Estás devolvido por la oscuridad y morir. ¡Vale! 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 Si te gusta, me salvar. ¡Vale! 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 Ese monstruo te ofrecerá eternamente en ti. Si te devuelve, no te vivirás ni morirás. Estarás en la verdad oscuro, tormentado en la isolación por siempre. Por siempre? Puedo salvarte. ¡Suscríbete a nosotros y derrame Lloyd! Luego todo será terminado. Señor Mithos ha decidido dejar que los pueblos de Mizuho vivan. Y él va a retirar los títulos y los derechos de los Chosens de ti, y transferirá todo a mí. Celeste obtendrá el poder de los Chosens. ¡Sí! Lo que he querido más que nada más. El poder de los Chosens. Me dejará tenerlo, ¿verdad? Sólo imagina, tu vida finalmente tendrá significado y valor. Todo lo que tienes que hacer es prestar tu alegría a mí. Cuando lo haces, serás salvado de las olas. Los pueblos de Mizuho. Celeste se convertirán los Chosens. Escucha a mí, ambos. Yo vine para ti, chicos. Estoy abajo abajo. ¡Woo, ¡woo, ¡woo! La única cosa ahí abajo es ese monstruo. ¡Lloyd! No te digas que te estén por ese monstruo. Ese Lloyd es la real ilusión. El monstruo es imbrando su voz para ti. Yo no soy una ilusión. ¿Crees que es mejor para los pueblos de Mizuho convertirse en parte de la edad de seres vivos? ¿Crees que es bueno para Celeste convertirse el siguiente Chosens, quien podrá ser sacrificado en cualquier momento? Yo... Pero... Pero si eso no es suficiente para ti, les daré otro valor. Ellos son valorables porque son mis amigos. Eh, eso es un valor bastante patético, pero supongo que lo hará. ¿Y tú reconoces mi autor? ¿Sabes lo que deseo, pero aún no te interrumpes? Lo siento, pero no tengo una opción. El hombre que decidió mi valor, crece en mí y me dice que no me salió. Adiós. Adiós. Me confío en ti, Lloyd. Yo, el Espíritu de Valerible Zellos, estoy dirigido a tu camino. Parece que me atacaste a ello. ¿Estás corriendo de nuevo? Yo reconozco toda la ciudad de Mizuho. No estoy corriendo. Los pueblos de Mizuho están esperando para nos reunirnos los mundos. Debería esa confianza, que realmente saldría. ¿Verdad o salvación? Creo que solo hay una manera de descubrirlo. Bienvenidos de nuevo, ustedes dos. No es como puedo realmente salir de la fecha de que me nací. Exactamente. Especialmente, ya que ahora tenemos nuestro nuevo valor patético y todo. Voy a intentar enfrentar mis desafíos en directo. Sí. Racer no va a solucionar nada. ¿Qué valor es posible? ¿Puedo existir con Cursed Blood? A veces, racer es la única manera de salvarse. Los humanos son... tan arrogantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una figurina de espada. Pero... Está rompida en mitad. Es un poco creepy. Quizás es una admonición de no correr. Eh... Creo que es una manera de mirarlo. Quizás es. Voy a seguirlo como un comentario. Un regal y... y... por lo que sea. ¡Es ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a ti! Pensaba que solo vi a Lloyd. Sí, desapareció. ¿Qué podría...? Un cajón. Es de acuerdo a lo que sea. Sólo si estuviera aquí indefinidamente. No sería tan significante. Voy a buscar a Lloyd. Estoy muy feliz de que con ustedes están seguros. Alicia. ¡No es posible! Por favor, esperad. Voy a llevar a Lloyd. Es una ilusión. Alicia está... muida. Sí. Sí, ella fue murida. Sí. ¿Y qué soy, Prisea? Incluso que estoy aquí, respirando, mi propia esposa insiste que estoy muerta. Es verdad que fui murida por Regal. Pero aquí estoy, vivo, en frente de ti. ¿No es suficiente? Es solo una ilusión. ¡Soy! Prisea. No sabemos por cierto que es una ilusión. Prisea, tú crees en mí, ¿no? Gracias. Tú. Stop. Si no te stop. Regal, no puedo creer que te intentaste me matar. No puedo creerlo. Silencio, phantom. Prisea, move. Si quieres matar Alicia, tienes que enfrentarme primero. Preparate de ti mismo. Stop. ¡Buenos de vosotros! La voz de Lloyd, ¿es esta una ilusión también? Pero... Hay sangre. Se sienten una presencia maldita de esa sangre. Cuidado, Prisea. ¿Qué pasa? ¿Qué es real? No importa. Solo se sienta. ¿Por qué te luchan con los demás? Deberían ser amigos. Lloyd... ¿Por qué no eres una ilusión? ¿Por qué te stopen atacando? ¿Por qué te odiaste el que me mató, ¿verdad? Pero... Enrigal, ¿por qué no te dejaste de ser matado? Siempre se sienten culpados por me matando. Aquí es tu oportunidad de terminar todo. Sí, es para lo mejor. Si te mató, no te sienten culpados. Si te mató, no te sienten culpados. Los crimen deben ser culpados. ¿Por qué no te mató, no te sienten culpados por vosotros? No confíes con quien deberías estar luchando. El mató no se sienten culpados. El mató no se soluciona nada. Eso es solo la lógica. Las personas no están movidas por la lógica. Si el que te ame se mató, te odias el mató. Y los mató, deben ser culpados. Pero si te mató a las personas así, solo se supone nuevo la maldita y nueva la recompensa. Además, solo te mató si te mató. Te olvidarás el mató y el dolor de ese crimen. Span, nuevo hate. Te mató de mi crimen. ¿Qué es mis sentimientos? Me mató. Es verdad que Alicia murió. Pero sé que no quiere que las cosas se termine así. Lo que ambos están haciendo es maldita. Tú... el verdadero Lloyd. Y esa Alicia es una falsa. Alicía no diría cosas así. ¿Tú me mató? ¡Para de maldita mi amigo! ¡Vamos a encontrar a ustedes! Me desculpe. Me perdí la voluntad de atoner por mis pecados por tomando la confianza en el sentimiento de ser culpado. La muerte no es culpación. La culpación es vivir con los pecados de uno, y trabajar para atoner por eso. La muerte no es culpación. La muerte no es culpación. La muerte no es culpación. Y así olvidas el pasado. Las muchísimas vidas que se perdieron. Y la dolor de los que sufrieron. Los pecados deben ser metas con la culpación. La muerte no es culpación. La muerte no es culpación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cero. Hay nicos en todo el lado de la blade. Quizás es un símbolo de tu pasado. Déjame pensarlo de esa manera. Sí. Así que no podemos luchar contra nosotros mismos de nuevo. Y conseguimos la daga gastada, daga arruinada, una cosa así. Bueno, como están viendo, ahí hay como una mancha de sangre, y después acá arriba, no sé si antes se llevaba a ver bien, ¿no? Pero, 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 acá hay como una especie de círculo. Bueno, estas dos cosas van a ser importantes más adelante. No, no lo voy a hacer ahora. Podría hacerlo ahora, pero quiero liberar a todos primero. Así que vamos a buscar a Rain y a Ginys. Que deberían estar por acá, porque ya por otro lugar no hay más camino. Así que, a ver qué onda. Ginys, Rain, ¿dónde carajo están? Ahí están. Ahí está Rain, por lo menos. Apa. No... No se ve la... El reflejo de Lloyd. ¿Qué pasa? Ahí sí se ve. ¿Por qué es el mayor... Cuidado, es una ilusión. You think I'm an illusion? This is exactly why everyone says half-elves are fools. Rain, my pitiful child. A tainted child who received only half her elven blood. M-mother? Half-elves have no place in this world. That's not true. It is because you are despicable half-lings, that I was chased out of Heimdall. Then why did you give birth to us? There probably was no choice. That's why you were thrown away after you were born. Disappear from this world. Die. Die. There is no meaning for you to live. Disappear. Die. Now. Humans and elves. Neither side wants us. That's right. No one wants you. I didn't choose to be born like this, yet... It can't be helped. It's your fault for not being a pureblood. No. You're wrong. Cualquier cosa. Okay, Lloyd, vamos. They're not wrong. Half-elves are despised and discriminated against from merely being alive. Our existence is a crime. No. It's not the half-elves' fault. But... We... People who can't accept those who are different are the ones to blame. It's because of their weak hearts. Call us the game... They're not wrong. I believe this test, you've got to find yourself. With the first time left. And made that end. Can you tell me, George? Tell me you're the best. Obey. And, then... I came to get you. Lloyd... Outside. Now let's go... lt's hopeless, Rain. Justo serás abandonado de nuevo, mientras que seas una half-elfa, el mundo continuará a te odiar. ¡Lloyd! ¡Vamos por nosotros! Incluso que nos pudiera dejar y enfrentar a Mithos. Justo serás abandonado de nuevo, porque eres una half-elfa. Quizás estará correcta, pero luego de nuevo, quizás estará mal. No fue por mi sangre que me abandonaste. Fue por el mundo que odia mi sangre, y una madre que era demasiado fuerte para levantarlo. Voy a parar de odiar esa fuerza. Mi hambre nunca cambió nada. Para cambiar el mundo, tengo que primero cambiar mi propia. Estoy contenta de que nací una half-elfa. Fue por eso que conocí a Lloyd y mis otros amigos queridos. ¿Genius, te sientes igual? ¿Estás feliz de que nací una half-elfa? Eso es ridículo. No hay mundo para las half-elfas. Porque los humanos odianos a nosotros, yo odio los humanos. ¡Genius! Pero me gusta a ti, Lloyd. Y me gusta a todos los que hemos viajado. Porque... Creo que todos me gustan. Estás un idiota. Estás deludando a ti mismo. Estoy de la misma. Justo como los que odian las half-elfas, Estoy llorando a los humanos y los Elves solo por ser quien ellos son. Eso simplemente va a hacer que ellos me odiar más. Mi corazón también estaba malo. ¿Es un malo ser malo? No todo el mundo es fuerte. No todo el mundo puede agarrar siendo despidos. Hey, ustedes. Lloyd, gracias por venir. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. No te preocupes. Somos amigos, ¿no? Hey. ¿Qué es esto que vino a bajar? Son fragmentos del mirro. Tal vez son símbolos de la maldición de nuestros corazones. Deberías seguirlo. Es la prueba de que ustedes vengan ese mirro extraño. Ok. Sí. Es una buena idea. ¿Qué es esto? Esto es... Esto es... El emblema de Derris. ¿El emblema de Derris? Es una vela que bloquea el camino hacia el castillo de Mythos. Aunque no sabía dónde estaba. Entonces con esto... La caja debe ser deactivada. Vamos a continuar. Ok. ¡Vamos!